Emiliana Mendoza Paniagua, de 65 años, de Valle Dorado. ¿Por qué dicen que Ariadna está muy bonita? No lo entiendo. Miren, yo trato, en serio, de verla con objetividad. Y no se me hace ni bonita, ni guapa, la verdad. Y tampoco me gusta su voz. A ver, Ariadna, dicen que ni muy bonita, ni muy guapa, ni que la voz. ¿Pero tú les vas a demostrar que no es cierto? Claro. Qué gracia, ¿eh? Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Siento el dolor profundo de tu partida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Cámbiasela, cámbiasela. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ariadna, hay seis lágrimas negras, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Está bien. ¿Pueden serlas en mar? Hasta luego. ¿Cuando el agua está sucia? No, no, lágrimas negras, yo las he visto. Ajá. ¿Sí? Pues no sabía, bueno, no sé si esté mal, pero no sé si sean cuando uno tiene pintado los ojos y que se escurran las lágrimas con el rímen o no sé, salen negras las lágrimas. Ándale, sí. Las mujeres cuando están pintadas y lloran se les hacen unas líneas negras. Buenos días Radio Centro. Sí. Chorreadas. Sí. ¿De dónde llamas aquí? ¿Nunca se te han hecho a ti así? Sí. Hay quien llora lágrimas de sangre. Sí, hay un mal que provoca ese fenómeno extraño. ¿Cuál es su mensaje? Lo utilizaron en una película hace poquito, el villano de James Bond en Casino Royale. Tiene lágrimas de sangre. Es un defecto natural, parece, ¿no? No tiene ningún problema aparte de eso. ¿Cuál es su mensaje? Y también hay imágenes que lloran, ¿no? Pues no, no. Sí, sí. Tienen fama. ¿Cuál es su mensaje? San Genaro y otra santa, no me acuerdo, pero son fenómenos físicos, naturales. Mira, eso es muy delicado. Este, llevamos a la Virgen de Guadalupe ahora en diciembre a la iglesia para que la bendijera, porque se hizo el novenario ahí entre todos los vecinos. Y el padre, claro, pues le puso agüita, nos puso agüita a todos y eso. Y la regresamos a Luján. Agüita bendita. Agüita bendita. Agüita bendita. ¿Cómo se llama el instrumento que usan para bendecir al conglomerado? No, a ver. No, no sé. No sé cómo se llama. Pues pregunta. Voy a preguntar. Pues sí, ya que quieres opinar y de todo quieres sacar ventaja, pues pregunta. Es que es bien importante lo que les voy a decir. Por eso, ve pregunta para que nos vayas a decir. Bueno, ahorita voy. Sí, de una vez. Déjame acabar de platicar. No, primero que nos digas cómo se llama. No, pues no sé cómo se llama. Bueno, ¿y luego? Bueno, entonces ya la llevábamos de regreso a su lugar y este, y el chico que organiza todo empezó a ver la virgen y dice, la virgen está llorando. Eh, espérense, espérense. La virgen está llorando y empezó a emocionarse y empezó. Y entonces nos acercamos y efectivamente la, la virgen tenía una gotita de, pues supuestamente de lágrimas. Y les dije, no, no hay que sugestionarse. El padre le acaba de poner agua bendita, debe ser agua bendita, pues como eso no. Por eso te digo que es delicado, este, sugestionarse que una. ¿Y dónde está lo importantísimo que nos prometiste de tu relato? Pues que, que el hombre ya estaba llorando, llorando de la emoción porque la virgen está... Pues lo hubieras dejado. Ya haces mal en romper el encanto, el hechizo, la ilusión. ¿Cómo se te ocurre decirle, no hombre, el agua bendita de la que salpicó aquí el padre? ¡Qué malvada eres! Hasta su tierra perjudicó porque entonces se hubiera corrido el rumor que hay una virgen que llora. Y hubiera llegado como sitio de peregrinación. Sí, ya tuviéramos hasta... ¡Oh, cállate! Ahorita que me acordó de la maldad que tiene María del Carmen, un amigo se estaba casando. Y cuando están en la ceremonia alguien grita, ¡la virgen está llorando! Así son de irrespetuosos como María del Carmen, los amigos de ese que se casó. Se paró la ceremonia. Y alguien grita luego tras continuación, pero la pararon, fíjate. De groseros los amigos, de irrespetuosos, gritaron eso en una iglesia. Pues no deben haber sido católicos o creyentes, no. María Georgina Salgado Valdés, de 72 años, en Naucalpan. El artefacto con el que los padres echan el agua bendita se llama isopu. Lo digo para que ya dejen hablar a la señora María del Carmen. A mí me gusta lo que platica. Además, es la que canta más bonito. ¡Ay! Y la que viste mejor. Y la que huele mejor. ¡Ay, huele rico! No me dejan ni terminar de echarlo. Ay, María. ¿Ya? María. María.